Solo le pido adiós Solo le pido adiós Que lo injusto no me sea diferente Que no me aboce de la tramejilla Después que una garra me dañó esta suerte Solo le pido adiós Que la guerra no va a ser diferente Es un monstruo grande y piso fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y piso fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Toda la pobre inocencia de la gente Solo le pido adiós Que lo engaño no me sea diferente Si un traidor fuera más que unos cuantos Que esos cuantos no lo olviden fácilmente Solo le pido adiós Que la guerra no va a ser diferente Que el futuro no va a ser diferente Es un monstruo grande y piso fuerte Es un monstruo grande y piso fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y piso fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Toda la pobre inocencia de la gente Toda la pobre inocencia de la gente Toda la pobre enocencia 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 de la gente Gracias por ver el video.